Hola, mi Lili y Raúl. Yo creo que ustedes dos están bien emocionados y contentos de que ya reabrieron estos restaurantes porque aunque sí es rico cocinar en casa, también nos encanta que nos consientan. Y bueno, les cuento que ya en Ocean Drive ya los restaurantes pudieron abrir, les cuento que solo al 50% de capacidad en la parte de adentro, pero cerraron la avenida por completo para que todos los restaurantes pudieran sacar sillas y mesas y literal ponerlas en plena calle para que toda la gente pueda ir, comer, pero obviamente respetando sus seis pies de distancia. Y mientras eso pasa, en Miami Beach, estamos en el norte de Miami, en la placita, el restaurante de Julián Gil, que Julián, por fin ya puedes abrir otra vez las puertas y ahora lo haces con nuevas reglas y todo es diferente, Julián. Así es, mi Karen. Lástima que no te puedo dar un beso, te lo daré, te lo debo y el abrazo. Pero sí, como dices tú, Feliz, obviamente la placita hoy en día es la representación de muchísimos comercios, de muchísimos negocios, no solamente restaurantes de todo Miami y del mundo, que necesitan de alguna manera que la gente se anime y que empiece a venir. Que tengan obviamente claro que nosotros, nosotros y todos los comercios, tratamos de seguir las reglas de cada uno de los gobiernos, porque siempre son diferentes, pero el tema de la sanidad es muy importante, ¿no? Seguir las reglas. Si el camarógrafo nos ayuda, por ejemplo, aquí en la placita, nosotros hemos marcado, miren el piso, el piso tiene pues las divisiones que pide la ley, que son aproximadamente, creo que si no me equivoco, seis pies. Así es. Y entre cada una de las marcas se van a poner las mesas para que la gente pueda, este, pues venir y cenar y estén tranquila, ¿no? También, obviamente, cada uno de los mozos va a tener que trabajar con máscara y con guantes. Aquí tenemos a David, uno de los muchachos de aquí. Gracias, David. Mira, mira, mira qué rico, mira qué rico. Ay, oye. ¿Ves? Ah, sí, saluda, saluda. Eso, ¿eh? Ahí tienen su mascarita. Gracias. Gracias, David. Tienen sus guantes. Ellos por ley tienen que trabajar con máscara, con guantes. Por otro lado, también tenemos que estar cada media hora, cada uno de ellos y la gente de la cocina también, lavándose las manos. Y son varias de las reglas que son cosas nuevas que de alguna manera pide el gobierno. Y que nos vamos a acostumbrar todos. Oye, y hablando de esta normalidad y de la cuarentena, ¿cómo te pasó en la cuarentena? Por ahí me contaron que te la pasaste muy bien disfrutando de tu nueva casa remodelada de millones de dólares. Bueno, no, ojalá, ojalá que sea de millones. No, mira, sí me disfruté la cuarentena, la supe asimilar de la mejor manera, aceptarla. Al principio fue muy difícil. La casa ya la tengo hace como un año y pico, pero sí la estaba remodelando y terminé la remodelación. Pero muy bien, Kari, contento, aceptando y sobre todo asimilando esta nueva manera de vivir. Así que nada, feliz. La placita es para todos. Y hoy en día, como dije, tienen que apoyar a todos los comercios. Tenemos que apoyarlos, tenemos que atrevernos a salir con cuidado y de a poquito. Pero hay que apoyar a los comercios porque aquí y en todos los comercios hay mucha gente que trabaja y necesita llevar el plato de comida. Y le voy a dar otro motivo a la gente para que venga a la placita y es que Julián ya le entró a la mexicana, pero a la comida mexicana. Sí, sí, sí. Aclarando. Así que tienen que venir Lili y Raúl porque ya se expandió el menú. Gracias, Julián, por todo. No, a ti, Kari. Y mucho éxito en esta nueva etapa de la placita. Así, los quiero. Adiós. Vamos a comer tortones para allá. Yo sí le mando una torta. Adiós. Adiós.